Muchas gracias a todos los que enviaron mensajes celebrando la entrevista con Eduardo Sacheri Y para los que no, bueno, tenemos... ¿Qué? Decilo ya ¿Qué? Tres empanadas Quiero que arranque, quiero que arranque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pocas veces se dejan los intros de las canciones en la radio En general se habla arriba, como es uno yo ahora Viene con corio esta, ¿eh? Viene del otro lado del vidrio ¿Cómo va? ¿Esto es volcán? ¿Volqueño? Chacales Una época muy plus well de la música, ¿no? Recién bañada, una época con olor a manzanilla Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Son 654, 134 la temperatura Estos tres empanadas, el segmento informativo más importante de la radiofonía mundial Está con nosotros, Clemente ¡Holi! Está Joe Te quiero mucho Lo más tres empanadas que tenemos dentro de tres empanadas Un sueño de cine dentro del cine Que ni François Truffaut se animó a soñar El señor Merani, el señor Guillo Todos, bailan todos Bailan todos Presencia de enano en control Tenemos a Lucas Favro Tenemos a Mariana Iraola Que baila cumbia como nadie Son tres Es un temazo, viejo Baila cumbia mejor que el muchacho con la pierna corta de Damas Gratis Está la chica Ailín Que, bueno, hoy trajo agua para el mate Así que les vamos a decir Y la cheta La productora cheta que no la vamos a nombrar Porque no hizo nada Bien Este, vamos ahora sí Hashtag crece empanadas, ¿eh? Contesto lo que quieran Tenemos llamados del público Tenemos de todo Hay mensaje De todo, de todo, de todo Sí Empezamos con esto Vamos a ver Marieta García Una diosa argentina que deslumbra en las playas de Miami ¿Quién? Mirá, si Joe dijo quién Es un gato de factura muy, muy, muy abajo, ¿no? Mirá la sensual producción de esta joven modelo publicitaria Que se recibió de personal trainer, ¿eh? Tiene 23 años Trabaja como modelo publicitaria de 2018 Y según confiesa le encanta hacer fotos como hobby O qué linda Fotos con hobbies Se anotó Guillo García Una sensual producción La verdad, para el nivel que estamos acostumbrados en Tres Empanadas Bastante bien No tiene los cinco puntos a todos en la mano Así que estamos bastante bien Vamos todavía Para el nivel de mujer que se suele ver en Tres Empanadas Hashtag Tres Empanadas En medio del conflicto de los holdouts De la Rúa defendió el mega canje 2001 Nada, lo quería meter, me parecía que era parte de esto Los famosos se despiden de Robin Williams Porque lo importante es que los famosos también se despiden de Robin Williams Y probablemente la mejor foto de la historia ¿Por qué se corchó Robin Williams? Bueno, tenemos una foto con René de Calle 13 Hay razones por las cuales quizás Se ha estado sumido en esta depresión espantosa Pero está en todos lados René de Calle 13 René de Calle 13 está en todos lados Está dos veces en Tres Empanadas Ya volveremos sobre él en instantes Fabián Doman llegó a la televisión de aire Estrenó nuevo magazine No sé si lo vimos Lo vimos ayer sin sonido Técnicamente impecable por lo que vimos sin sonido Había algunos planos que no coincidían con lo que tenían que estar haciendo Pero bien Con 7.5 rating No sé si es mucho para esta hora de la mañana No, es mucho Es mucho para esta hora de la mañana Le ganaron los Simpsons Los Simpsons le ganaron Caramelo Negro Le ganaron los Simpsons Están ganando el de Monorriel Y puede ser Quizás sí No podemos poner los decadentes en cosas Me pusiste a mi hijo de punta No podemos poner los decadentes ¡Tres Empanadas! ¡Vamos! 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 Me siento Lucho Me siento Lucho Todo lo que sea ibérico Es de amor de Lucho Pedrito Rico Los Simpsons Sí, claro Y me siento bien Me gusta la gente Me gusta la gente Últimamente Desde que se anotó en T.A. Bueno, es otra persona Así que probablemente La veamos en los premios públicos En algún momento Te voy a leer algunas preguntas Sí, querido Estoy dispuesto a cualquier cosa Léelas que se puedan leer ¿Cuántos pelos le fueron implantados Alito Vitale en la cabeza? ¿De qué cabeza Alito Vitale para implantar? Es parecido a la nata ¿No? Hay como parecido a la nata Es la nata con pelo A mí A mí delito Vitale ¡No! ¡Qué velocidad! Me emocioné Me emocioné Tenía ahí Era la próxima Esto es re Canal 13 De los ochenta Sí, claro Ese amigo del arma El programa con El comisario Patti Que termina con Buenos días Mi mensaje Desde hace veinticuatro horas Que permanente Les estoy llamando Por algo que ustedes Ofrecieron como premio En el país Y que No tengo idea Cuál es el lugar Que es Y es un programa serio Sé que ustedes me van a llamar Tengo ochenta años Y estoy jugando Con mi enfermedad Y mis nervios Por favor Comuníquense conmigo Gracias Un beso grande Probablemente Probablemente Que lo hayan llamado Son tres empanadas Llámenes el pobre señor Llámenlo Que se está muy bien Está molido ese pobre señor Probablemente Si ese llamado tiene un año Ya haya muerto el señor Así que no va a dar ningún problema ¿Qué fue la vida De Verónica Lorreo Violeta Lorreo Violeta Lorreo La creadora El apocalipsis Cada tanto aparece En el programa Fantino Ese cementerio de elefantes Al cual van a morir Las vedettes Y Joe Fernández Adelante Viveta Lorreo Casada con un músico Que toca en el Belma Café Muy bien Tiene dos por uno Con una nación Que lindo Jorge Real contundente El día que mis hijas hablen Mi ex se va a tener que ir del país No Vamos a tener que esperar a que hable Tiene más de cinco igual ya O no Hay un peligro de Camel Tov ahí Hay un peligro de Camel Tov No, no hay peligro Ya lo vi El periodista habló de su programa Bueno, no les importa nada Adrián Suar Es muy compleja esta noticia A ver Porque me perdí Adrián Suar Quiere a Guillermina Valdés Para la novela de Facundo Arana Mucha gente Mucho quilombo Mucho ego Para mí mucho quilombo Yo leí tres nombres Dije para ¿Quién con quién? Veten a Suar Guillermina Valdés Es la mujer del otro Suar tiene a la otra mujer Es un quilombo esto Es verdad Es verdad Son swingers Susana Jiménez ya definió En dónde será su vuelta al teatro ¿Vuelve al teatro? La IBA de los teléfonos Ya defendió Definió que el teatro producirá Su tan esperado Regreso a las tablas Nos pone muy contentos Que haya definido el teatro Será su vuelta a las tablas Reforzadas Susana vuelve Están mandando A hacer Una estructura De acero Para la vuelta De Susana Yo fui a ver a Susana En el teatro A ver la inundible Molly Brown Y me gustó mucho Cuando eras niño y gay Claro Cuando tu madre Cuando tu madre estaba criando un puto Y no le salió Escuchame una cosa La estaba peleando La peleó tu vieja Se salió mal Pero la peleó Y solo lo pudo Escuchame una cosa Preguntas que llegan A ver En que anda Gastón En Grisani ¿Es cierto que reuniría A los moicanos Para tocar en una par? Dios quiera Dios quiera Sería el sueño mío Y probablemente A Lessi también Qué lindo ¿Eh? La Andresina Tiene otox en la cara La Andresina Tiene varios secretos Sí Sigamos Y consultaron a Lamona Jiménez Y se llevaron medio millón de pesos ¿Eh? El cantante de Cuartito Carlos Lamona Jiménez Sufrirá esta mañana Un violento asalto En la puerta de su vivienda En el barrio cordobés Cerro de las Rosas Donde al menos dos delincuentes armados Se llevaron unos 500 mil pesos Hay dos rubros Realmente Todo Me preguntaron ¿Cuánto le hacemos? Me decían Es un trámite Y yo digo ¿Qué trámite? Aquí hay que meterle un gol Y vamos a decir Con un gol Le ganamos Pero Mirá cuánto sufrimos Pero Siempre aparece Leo Y bueno Pase Gol Yo no el mando Brasileiro Que los suizos Porque ganó Porque ganó Argentina Bueno Escuchamos Afectado Por el robo Este Hay dos Decía Hay dos rubros Donde alguien llega A la mañana A la madrugada Con 500 mil pesos En un bolso Uno Es el cuartel Qué lindo Bueno Hoy estoy muy Muy contenta Porque viene A tomar Aparente conmigo Una amiga De la infancia Y te podés imaginar Cuántos años han pasado Ella estuvo viviendo En España Y este Volvió para aquí Y entonces Nos vamos a reunir Así que estoy muy feliz Y le mando un feliz día A ustedes Que son nuestros amigos Un beso grande Anotó como siempre Luisa 746 Lo que no sé Acá no es 746 Es la edad No, no, no 746 Es el documento Son tres números Las chicas Gustavo Bermúdez Manifestó su enojo Por el cambio oral No Tal como había adelantado Primicia ya Una de las ficciones De la noche de TLC Pasará tarde No Ante la llegada De la tira nueva De Ortega Viuda de hijas De rock and roll La elegida fue Somos familia Una tira que no sabíamos Que estaba al aire Pero Bermúdez Está enojado Porque se la pasaron No la tira Que lindo Hashtag 3 empanadas Justamente me dejaste solito No, Bermúdez Ojeda Justificó el cachetazo De Maradona Es celoso Con la gente que quiere Y eso es por qué Le pegó a este pibe Hace dos semanas Estabas diciendo Que no le reconocía al pibe Pero ahora que le reconocía El pibe está contenta Así que bueno Felicitaciones a Bermúdez Ojeda Fuimos Timber Ojeda No somos más ¿Qué fue de la vida De Patsy? El clan de Patsy No sé qué fue de la vida Pero sabíamos que había sido De la vida antes de ser Patsy Che, la gente de TEA Nos avisa que Amalia Granata estudia en el ISEC Ah, le pedimos disculpas A la gente de TEA Para ti es demasiado conmigo, ¿no? Sí, sí, sí Se están abriendo No, está bien No, está bien Solo que se dan cargo De lo que salió de ahí Está bien ¿Qué es eso? ¿Un saloncito? ¿Qué lees? ¿Pero cuáles? ¿Los pasillos de la villa? ¿O...? No, en los caminos ¿Los pasillos de la villa? También Los ángeles azules son Catorce cápsulas de Viagra Una tras la otra Escuchame, tenés eso, ¿no? Para tres empanadas Eso no lo tenés No, no lo tengo Eso es clave, ¿eh? Carrió hinchado de los huevos Yéndose de la conferencia de Pino Lo mejor de Carrió Es cuando lo mira Alustó con cara de Bueno, no vamos a mierda Y alustó la mirada Y diciendo Yo estoy acá No me hagas un papelón Andate sola Y la dejó sola Y Carrió se levantó Y se fue Demostrando que, bueno Que cuando las papas queman Hay que salir corriendo La vida imita La vida imita Al sketch de la nata, ¿no? Qué lindo Esta canción me encanta Hablando de eso justamente Ven aquí, muchacha triste Carlos Nahir Probation por la causa Por la pelea con un camionero ¿Se acuerdan que él se había peleado? Se vio a comprar un yaguarma Estaba medio en pedo Enfrente de Kika Se quedó dormido con el yaguarma en la boca Sí Se agarró a pilla con un camionero Tenía un arma Nada Pasan las mejores familias Pobre Carlitos Nahir Así que Carlitos Nahir Este Deberá donar Durante 12 meses La cifra de 700 pesos A una fundación Así que bueno Nos ponen contentos Que no le hayan hecho una causa Por las armas de guerra Con las que se sacó foto después No pasa nada Mi nombre es Gabriela Quiero participar por todos los premios Mi DNI es 809 Bueno, gracias Igual me gusta por todos los premios Felicita por todos los premios Claro, ¿qué querés? Otra vez fui centro del ataque de las alimanias ¿Quién dijo esto? Alguien de las hipótesis No, Chomsky No Jorge Real No, Capo Otra vez fui centro del ataque de las alimanias El conductor contó Que su deber es curar las heridas Que causó su ex mujer Además recordó que Ella irá a juicio oral Por extorsión Juicio anal ¿Existe cuisional? Como decían en el estudio de 1903 En el escrito medio floja Pero en oral Es un bombón Sí Qué lindo Cuisional existe, sí Claro Es muy jodido ver a tus hijas Leer un diario temblando Dijo Real Bueno, enseñales a leer Claro Porque parece que ese es uno de los problemas Bien Vicky Chipolitaquis Soledad Silveira hace brujería ¿No? Después de la pelea del viernes en Showmatch La participante de Bailando 2014 Sigue en pie de guerra Contra la jurada del certamen Y parece que esto va a ser una guerra Que se va a definir Como debe ser en un quirófano Qué buena onda, eh Reconciliación Perdón, no Quiero pedir No No ¿Calo querés? Quiero pedir un Jingle Bells ¿Querés alguna? Ah, ok Quiero pedir un Jingle Bells ¿Hagan preguntas a tres empanadas? Porque hasta que llegue Jingle Bells Bien Reconciliación confirmada Luciana Salazar y Martín Redrado Juntos de nuevo Aproveché estos tiros, Redrado Que pueden ser los últimos Dios me da pan aquí Yo no puedo creer Del tiro en la cabeza No la vas a embarazar ahora No seas pelotudo, Redrado Después del gran escándalo familiar Que vivieron La pareja se dio Una nueva oportunidad Entra en la nota Y enterate de todos los detalles Noviembre, diciembre Se habrá zanjado De la mejor manera Que es Redrado Juntándose con los hijos Y diciéndole Ok, me gustan los gatos No es que me hiciste demasiado, Darío Es Redrado con su hijo Diciéndole ¿Vos querías? Le apareció un día Que no entendíamos Porque mi nombre Mi nombre Mi número de teléfono Le aparecía Lucifer666 Hemos llegado A un extremo Que me dio mucho miedo Es el todo ¿Me entendés? Todo me dio mucho miedo Claro Es el todo 2015 Luciana Salazar Embarazada Y a punto de ser mamá ¿Lo escuchaste primero acá? Es gente sencilla No pasa nada ¿Quién se hizo? No sé Le tiré un pote de yogur 2015 Luciana Salazar embarazada Alótenlo El astrólogo Joe Fernández ¿Querés más predicciones? 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5 En un rato llega el consultorio Nació Milo El hijo de Soledad Pandiño y René El cantante de calle 13 Felicitaciones La iglesia argentina Y el músico Se convirtieron en papás De un varón Que pasó 4 kilos 100 Los pone muy contentos Ha nacido el John Connor De la justicia social En el corazón Del demonio En la ciudad de Nueva York Desde las 7 Tenemos Dice Nacido Parido por una argentina Y recibido por una mexicana En la ciudad de Nueva York Vamos todavía Les presento a Milo Que felicidad Esperemos que este se dedique a las cuentas Y no va a hacer lo que hace el padre El papá recibió El papa Perdón Recibió a Hernán Caire Es quien le pidió ¿En serio? Por la copa para San Lorenzo Esto confirma que te vas a Italia Y te recibe el papa Pero realmente hay fotos de Caire con el papa Hay fotos de Caire con el papa No, ya está Muy bueno Muy bueno el papa con Caire El tigre Qué hermoso todo Le mandamos un beso al tigre Que cada vez A veces no se escucha ¿Qué habrá dicho el papa? A veces no se escucha Me quedando ¿Qué habrá dicho el papa? ¿Te veías en Juguate conmigo? Me gustaba mucho cuando estabas en Juguate conmigo No tanto en Pasión de Sábado Me parece que Cristianuca ahora que dejó Porque él viste que el papa se ve todo Sí Es medio Maradona que ve todo Sí, es verdad Parece que el hijo admite tus cejas Dos últimas noticias ¿Quiénes son los famosos de los videos prohibidos que le robaron a Ventura? La puta madre No me digas El periodista tenía material íntimo de personajes muy conocidos Entérate de quiénes se tratan Ah, entonces no Aparentemente se trata de una famosísima conductora No Teniendo sexo en un teleférico Ya la tengo ¿En un teleférico? ¿Quién garcha? La tengo, la tengo ¿Qué garcha en un teleférico? La tengo ¿Teniendo sexo en un teleférico? Sí, la tengo ¿Mundial de Sudáfrica? No Ah, porque había teleférico Sí Un famosísimo conductor de radio y TV Revolcándose con otro No, le entro un Bueno, mi parte es famosísimo Famosísimo yo no soy Y una vedette Que supo masticarse un cómico Enfiestada con varios La última es facilísima ¿Cómo, cómo, cómo? Sí Una vedette que supo masticarse a un cómico Enfiestada con varios Es fácil No sé quién es ¿Doble S? No, ahora me decís Fuera de aire, decime Última noticia del día No ¿Qué pasó? No voy a hacer, macho No hace un video No voy a hacer, macho No voy a hacer, macho No voy a hacer, macho No voy a hacer El reto de lo Daddy Yankee Defendió los ritmos urbanos Antes de las declaraciones De un director de orquesta Que afirma que incentivan A la violencia Dijo así El reto de lo Daddy Yankee Si la música urbana Es un veneno para la sociedad La música clásica Entonces es peor Partiendo de que la música Que prefería Adolf Hitler Era la clásica No me hagan elegir Entre Adolf Hitler y Daddy Yankee De verdad No me hagan elegir